Este año se conmemoran los 400 años del fallecimiento de Santa Rosa de Lima y la Municipalidad de Lima ha desplegado un plan de seguridad para garantizar el orden durante la popular celebración católica. Se ha dispuesto de parte de la Municipalidad más de mil personas entre personal de serenazgo, personal de defensa civil, fiscalización, servicios a la ciudad, transporte urbano, el Escuadrón Amarillo, en fin, todas las áreas operativas van a estar participando en este plan de operaciones, como te digo, para que esta fiesta religiosa se desarrolle de la mejor manera con la gran cantidad de público que viene a visitarnos. Los accesos al Santuario de la Santa Alimeña estarán restringidos el próximo miércoles 30 de agosto. El día 30 esta vía auxiliar va a estar cerrada solamente en el frontis del Santuario Santa Rosa. Esta es la cuadra 1 de la avenida Tacna. De igual manera, Girón Conde Superunda, Girón Chancay y Girón Callao van a estar cerradas al transporte particular y transporte público definitivamente, porque en esta zona va a ser la gran cantidad del despliegue de personas que vienen a visitar. En esta concurrida conmemoración es muy importante colaborar con el orden, siguiendo esta recomendación. Es bueno que vengan en vehículos de transporte de pasajeros públicos, no en vehículos privados. ¿Por qué? Porque el volumen de personas que van a visitar el Santuario es muy grande, llegamos hasta 400.000 personas. Entonces, si vamos a ir en vehículos particulares, nos va a crear una gran congestión. O esta otra, para evitar las aglomeraciones. Los fieles que vienen a dejar sus cartas al Pozo de los Deseos, sobre todo a poder dar las recomendaciones en las colas a que las cartas se tienen que llenar afuera. Si fuera factible poderlas traer ya hechas en su domicilio, o hacerlas en el momento que se hace la cola para el ingreso, sería ideal para que el flujo del agente pueda ingresar como está previsto por Girón Callao y salir por Conde Superunda. En esta fecha, las cámaras de videovigilancia del Sirenazgo Metropolitano, incluidos sus botones de emergencia, permanecerán atentas ante cualquier emergencia.